bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a explicar una práctica de laboratorio bastante interesante y que nos ha dado ciertos problemillas pero bien en primer lugar esta parte se divide en instalación del Wiresart que es súper sencillo os pondré el documento para que podáis realizar la instalación lo abrís y directamente nos vamos aquí al enlace de Wiresart.org download y en download descargamos esta bueno la versión que necesitemos realmente en mi caso windows installer 64 bits la descargo y es seguir los pasos que nos indica el documento que es prácticamente todo siguiente aceptar bien continuamos con la práctica que nos interesa que no sé por qué ha fallado cosas que le vamos a hacer bien uso de Wiresart para ver el tráfico en la red voy a intentar explicar lo más definidamente posible lo que sé que nos interesa soy consciente de que no me vamos a hacer mi caso me dirijo a mis alumnos en especial hola chicos sé que no me vais a escuchar vais a hacer directamente la práctica y arranco bien en esta parte como podemos ver tenemos varios ordenadores que están en una LAN conectados a través de un router para salir a internet vale fijaros en esta parte que sería la red una red diaria local si ya salimos sería conexión de diferentes redes luego me centraré en explicaros la diferencia durante la práctica para que la entendáis bueno aquí el recurso necesario es un pc con acceso a internet windows otro pc de la red diaria local porque vamos a hacer un pin acordaros de lo que es un pin es como decir ello hola que estoy aquí y esperar a que nos conteste el ordenador bien instrucciones captura y análisis de datos ICMP locales en Wiresart en la parte 1 de esta práctica de laboratorio lo que vamos a hacer es un pin a otra pc en la LAN y capturar solicitudes y respuestas ICMP en Wiresart si recordamos o miramos el protocolo ICMP es el del control dice también verá dentro de las tramas capturadas para obtener información específica este análisis debe ayudar a aclarar de qué manera se utilizan los encabezados de paquetes para transmitir datos al destino vamos a ver todo lo que es la parte de teoría que hemos visto hasta ahora en ejecución bien fijaros dice recuperar las direcciones de interfaz de la pc para esta práctica de laboratorio deberá recuperar la dirección IP de nuestro ordenador y la dirección física de la tarjeta de la interfaz de red que también se conoce como dirección MAC cada tarjeta de red tiene una dirección física que es la dirección MAC de la capa 2 del modelo de enlace del modelo OSI del enlace de datos bien continuo dice en una ventana del símbolo del sistema vale vamos a ir al símbolo del sistema buscamos aquí símbolo del sistema ya lo tenía abierto lo abro y me dice que tengo que ejecutar el comando ipconfig barra all para que para no ver sólo la dirección ip voy a ver todos los parámetros vale ipconfig barra es la que está arriba del 7 all si fuese si estuviéramos en windows y fconfig vale es diferente bien y nos sale todo este chorro de información que vamos a hacer bueno si nos fijamos en la primera parte tenemos la dirección física que va a ser esto pues evidentemente nuestra dirección física nuestra MAC por tanto la dirección de nuestra NIC de la tarjeta tenemos el DHCP el DHCP habilitado quiere decir que nos va a dar la dirección IP conforme nos vamos conectando bien la dirección física que la tenemos aquí del área local 1 vale ethernet tenemos el ethernet la 1 la 10 fijaros que en mi caso yo estoy conectada mediante wifi en vuestro caso seguramente cuando lo hagáis en el aula de informática vais a tener una tarjeta ethernet y va a ser cableada va a ser más fácil no vamos a tener tanta información en mi caso mi dirección física de mi tarjeta wifi es esta que tenemos aquí la dirección ipv6 fijaros vamos a ver ya que lo estoy haciendo con esto las direcciones ipv6 yo tengo tanto ipv6 como ipv4 bien la puerta de enlace esta es mi router y ahí tenemos el servidor de hcp esto es mi router bueno pues vamos al lío a ver que nos dice después de ver toda esta información que tenemos aquí así un poco un poco de forma ligera vale fijaros que en el ejemplo solo nos aparece el adaptador ethernet que sería la tarjeta física nuestra NIC donde ponemos el cablecito ethernet las típicas que tenemos en clase bien nos dice solicite a un miembro o a los miembros del equipo de la dirección ipv6 la dirección ipv de su pc y proporcionenles la suya en esta instancia no proporcione su dirección más vale necesitamos la dirección ipv de un compañero yo lo que he hecho es encender el ordenador de sobremesa y lo que voy a hacer es un pin a mi ordenador de sobremesa creo que no sé si lo explica aquí o lo explica un poquito vale aquí no lo explica fijaros yo lo que he tenido que hacer es desactivar el firewall de windows porque no me permite el firewall hacer pin de mi ordenador al otro ordenador seguramente en el aula de informática os acordáis que el otro día lo intentamos y dije bueno vamos a hacerle pin a nuestra puerta de enlace al router vale pues lo que vamos a hacer es desactivar el firewall para que no nos de problema nos vamos o buscamos firewall firewall vale este de aquí firewall de windows defender entramos y le decimos activar o desactivar el windows defender ahí dentro bueno no sé si a vosotros os pedirá claro autorización y yo os tendré que poner la contraseña evidentemente como teacher vuestra que soy desactivamos el firewall de windows para poder realizar el pin entre nosotros si vemos que notamos muchos problemas no os preocupéis dejamos esta opción y vosotros hacéis un pin directamente a vuestra puerta de enlace igual que hice yo el otro día cuando explique también la práctica vale lo digo porque a mi no me ha dejado en el de sobremesa he tenido que desactivarlo que lo tengáis presente vale pues vamos a iniciar el Wiresart y vamos a comenzar a capturar datos vamos a ver donde tenemos el pues aquí lo tengo vale abro el Wiresart bien a mi me esta buscando las diferentes interfaces que tengo esta diciendo a ver pues tienes la de bluetooth tienes una de área local tienes tengo un montón y me esta diciendo que aquí esta capturando datos vale aquí en el wifi bien voy a seguir leyendo a ver que me dice y ahora capturamos los datos dice navega Wiresart haga doble clic en la interfaz deseada en mi caso ya os digo va a ser la wifi pero en vuestro caso va a ser ethernet donde veáis que aparecen como que no hay un electrocardiograma plano sino que hay como onditas ahí es donde tenéis que darle yo ahora mismo es que no estoy enviando ningún dato entonces esta todo electrocardiograma plano bien dice la información comienza a desplazar hacia abajo la sección superior de Wiresart las lineas de datos aparecen en diferentes colores según el protocolo fijaros si yo empiezo a capturar datos le digo que empiece a capturar veréis que va a empezar a aparecer un montón de mensajitos de diferentes colores lo veis van apareciendo aquí y más y más y cuánta cosa por el amor de Dios vale y de diferentes colorcitos unos lilas otros azules otros rosas bueno y es que será esto no os preocupéis que ahora lo vamos a ver bueno no lo vamos a ver todo vamos a ver un poquito vamos poco a poco dice es posible desplazarse muy rápidamente por esta información según la comunicación que tiene lugar entre la PC y la LAN ahora mismo mi ordenador todo este flujo de datos que estamos viendo es una comunicación que está teniendo mi ordenador en la red que tengo aquí en casa con el router con... está ahí comunicándose aunque pensemos que no estamos haciendo nada yo os he dicho no tengo nada abierto realmente no estoy trabajando no estoy enviando información en una red se están mandando muchas veces paquetes de control bien dice para esta práctica de laboratorio solo nos interesa mostrar las PDU de ICMP vale del código de control del PIN dice escriba ICMP en el cuadro de filtro en la parte superior de Wireshark y presione ENTER bien vamos a Wireshark y aquí en la parte superior tenemos que escribir ICMP y le damos bien al ENTER o bien a la flechita fijaros que no hay nada de repente ha desaparecido todo porque no estoy mandando ningún PIN todavía dice o haga clic en el botón aplicar bien dice este filtro hace que desaparezcan todos los paquetes de la ventana superior pero se sigue capturando el tráfico de la interfaz navegue a la ventana del símbolo del sistema y haga PIN a la dirección IP que recibió del miembro de su equipo bien mi recomendación si vosotros queréis hacerlo de forma más fácil directamente os vais a vuestra a ver que lo vea a vuestra puerta de enlace que no la veo ahora donde esta nuestra puerta de enlace que de repente he dejado de verla vale aquí no viene como puerta de enlace sería el servidor de al servidor de al servidor de HCP y arreando que gerundio no la veo y es esta sería aquí bueno nosotros lo que vamos a hacer es hacer un PIN a el ordenador que tengo aquí de sobre que es su dirección IP vale aquí sí que aparece la puerta de enlace predeterminado aquí está vale es que está perdonadme pero no lo había visto como está en tener bueno podría hacer un tanto aquí un PIN como a esta otra direccional IPv4 como a I2v6 bien yo lo voy a hacer voy a hacer un PIN pero a mi ordenador que tengo aquí que vamos a ver la dirección IPv4 vale si esta 192 sería PIN 192 168 punto 1 punto 162 vale y vamos a ir a Wireshark y vamos a ver todos los paquetes que va a empezar a capturar en total van a ser 8 hay 8 mensajes 8 solicitudes fijaros yo envío 4 paquetes 4 paquetitos que tenemos aquí dice paquetes enviados 4 paquetes recibidos 4 quiere decir que no se ha perdido ninguno que hay una conexión buena ya os he comentado que he tenido que desactivar el file de windows para poder realizarlo también podéis hacer PIN a vuestro teléfono móvil si queréis si no tenéis en casa o no queréis hacerle a la puerta del enlace el PIN lo podéis hacer bien tengo 4 paquetes se han enviado estos 4 paquetes mira aquí fijaros que tengo 8 8 paquetitos 8 mensajitos que se han enviado porque porque hay 4 de request 4 de solicitud y 4 de respuesta vale 4 contestaciones lo que he hecho ha sido hacer un hola a de mi portátil que es donde estoy trabajando al de sobremesa le he dicho hola eh estoy aquí y el de sobremesa me ha dicho ay hola hola si lo he recibido eh y te contesto y yo otra vez hola se dicen 4 olas como 4 besos no pues 4 olas y 4 veces que me ha contestado el ordenador de sobremesa aquí están los 8 paquetes bien en la práctica nos explica que miremos las direcciones IP vale que examinemos los datos capturados eh yo os lo voy a explicar un poquito aquí sin seguir leyendo la práctica porque me parece un poco tedioso fijaros aquí en esta parte tenemos los mensajes las PDU que se se envían en esta parte tenemos separada la información por protocolos aquí tenemos bueno os acordáis que lo estoy moviendo el otro día si cojo el primer mensaje fijaros que tengo el tiempo el tiempo el número cada uno cada uno de estos tiene su numerito fuente el origen yo soy el origen y el destino fijaros mi ordenador tiene la dirección IP 190 268 1 182 y al de sobremesa es exactamente lo mismo pero 1 162 es al que le he hecho PIN al que le he dicho hola el protocolo que actúa de control en este caso es ICMP ¿vale? aquí tenemos un mensaje ECO PIN request que es la solicitud y el de abajo va a ser el de respuesta si nos fijamos en el de abajo tenemos justamente las direcciones IP cambiadas ¿por qué? porque es del ordenador de sobremesa me ha contestado al portátil me ha dicho hola que sí que he recibido tu mensaje estoy aquí ¿vale? cuando yo vuelvo a hacer otra solicitud otra vez vuelve a ser mi dirección IP y cuando él me contesta vuelve a ser otra vez la dirección IP de destino de un principio en la parte de abajo que tenemos pues en la parte de frame tenemos bueno los bits la interfaz nos interesaría más bien la parte de internet 2 que si nos fijamos aquí dentro vamos a tener el destino y el origen ¿vale? en esta parte vamos a tener el destino y origen de las map esto sería como la parte física esta parte sería como la del enlace de datos y aquí tendríamos el protocolo de IP que sería el nivel 3 con las direcciones IP y bueno y aquí tendríamos un mensaje de control ¿vale? bien lo que me interesa de aquí que me interesa que sepáis fuente origen source yo yo soy la que lanza el mensaje destino al otro ordenador vamos a ver si realmente me coinciden las direcciones MAC tengo aquí la dirección MAC de origen esta es mi dirección MAC la de mi portátil pues vamos a ver si es cierto a ver donde tengo la dirección física vale fijaros origen 64 5D 86 7A 2F FF FF perdón es esta mi dirección física si es esta mi MAC y esta es la dirección mi dirección eh osea la dirección al destino ay perdón que me he ido abajo esta es la dirección MAC mía si y esta es la dirección MAC del otro ordenador pues la estoy viendo a 1 si acaban a 1 si 80 y a 1 perfecto si pues son la MAC del ordenador de destino la MAC del ordenador de origen yo que he emitido el mensaje y aquí tenemos exactamente también las direcciones IP source la mía origen y de destino a donde se ha lanzado ese mensaje no se si me estoy estudiando mucho pero es que quiero que os quede bastante claro si tengo que volver a repetir otra práctica o lo que sea me lo decís y lo hago si la dirección MAC de origen coincide con la interfaz de mi ordenador coincide con mi MAC con mi dirección física si la dirección MAC de destino coincide con la dirección MAC del compañero si lo estoy viendo aquí no creo que haga falta que ponga una captura para decir es esta de que manera su PC obtiene la dirección MAC de la PC a la que le hizo pin bien si nos fijamos en este esquema en esta esquemita de aquí esto si que quiero que lo tengais claro como obtiene mi fijaros yo estoy en mi portátil y estoy haciendo un pin a mi ordenador de sobrepesa como obtengo las direcciones MAC aquí si recordáis yo os dije que esto es una LAN y dentro de una LAN los paquetes van con tanto la dirección IP de origen como la dirección IP destino con la dirección MAC de origen y la dirección MAC destino como están en una red diaria local se conocen las direcciones MAC es como si aquí hubiera un switch y estuviera conectándolo todo esto entonces se conocen las direcciones MAC porque están dentro de la misma red diaria local dentro de la misma LAN los conocemos si otra historia va a ser cuando el mensaje de mi ordenador vaya fuera a internet yo voy a conocer esa dirección MAC no nos acordamos de este ejemplo que quiero que lo tengáis claro las direcciones en la misma red dispositivos en la misma red conozco el origen y conozco el destino si los conozco las direcciones MAC fijaros esta dirección MAC esta dirección MAC nos conocemos y las IPs que es lo que va cambiando conforme va pegando saltos el paquete en este caso no van a cambiar tampoco porque es origen y destino vale el paquete se va a lanzar directamente es como os explique con los vuelos si yo cojo un vuelo de Alicante a Barcelona vuelo directo voy de Alicante a Barcelona y no tengo que cambiar ningún dato no tengo que cambiar nada otra cosa es que yo tengo que irme desde Alicante a Australia por ejemplo y tengo que hacer diferentes cambios de vuelo porque no hay vuelos directos entonces tengo que coger y hacer mis escalas tengo que cambiar de avión pues de Alicante a Madrid de Madrid a no se donde de no se donde a no se quinto y por ultimo de ese no se quinto a Australia vale eso es lo que pasa cuando tenemos dispositivos en una red remoto en este caso creo que se ve aquí o se ve en este ejemplo de aquí abajo vale de host a router las NIC de destino y de origen son estas porque porque yo conozco solo esta NIC cuando llega el paquete aquí esa NIC va a cambiar vale se ve aquí un poquito en el ejemplo pondremos esta NIC de aquí y esta NIC de aquí lo que no me cambian lo que no varían son las direcciones IP las direcciones IP no varían la de origen es la de origen y la de destino es la de destino pero las direcciones MAC es lo que se cambia esa cabecera se quita y se añade la cabecera y en esta ultima cambiaremos estas direcciones MAC por esta y esta vale yo no puedo conocer desde aquí la dirección MAC de aquí ni la de aquí yo conozco lo que hay en mi red diaria local creo que lo he explicado otra vez y espero que sirva para aclararlo vale vamos a continuar con la práctica que es que me interesaba que esto se quedara claro y dudo que haya quedado claro no se porque bien pues ya tenemos esta parte hecha dice captur y analice bueno vamos al el siguiente apartado captur y analice datos y cmp remotos en Wiresan vale ahora vamos a ir a una red remota a otra red dice comience a capturar datos en la interfaz vuelva a iniciar la captura de datos vale cuando vamos a iniciar la captura de datos otra vez que hemos parado y vamos a iniciar la captura nos dice si deseamos guardar la captura pues mira pues no me interesa la verdad continuar sin guardar vale dice con la captura activa haga pin a las siguientes tres urls de sitios web desde un símbolo del sistema de windows bien vamos a hacer un pin aquí a lo que nos dice que es simple y llanamente hacer pin www.yahoo.com y hacemos nuestro pin y seguramente aquí estén capturándose mensajes bueno habrá que quitar no hay que quitar el cmp que yo sepa que raro se ha quedado como que no captura nada si está capturando pues no se ha perdido ningún dato lo está haciendo bien y está haciendo fijaros la conversión mediante dns el servidor de nombre de dominios es lo que me está haciendo el cambio de esta dirección www.yahoo.com a esta dirección si es que tenía no sé si estoy haciendo un pin no sé que tenga que quitar nada de esto la cosita más rara que pasó que pasó pues no sé que todo está pasando pero se ha quedado como que no esto está capturando datos vamos a volver a organizar el pin a ver vale icmp dns perfecto ahora sí ay pues será por el ipvc a ver icmp vale yo creo que es por el v6 pero no debería si tú pones icmp debería de capturarlos todos si quito el filtro vamos a capturar solo icmp bueno en este caso van a ser icmp y el dns vale podríamos capturar también aparte del icmp v6 los paquetes de dns que es el que se encarga como os he dicho de cambiar de uno a otro fijaros sí aquí sí que está haciendo las capturas las está haciendo bien bien aquí tenemos los mensajes de pin que los tenemos aquí bien está todo correcto no sé si nos va a pedir bueno ahora vamos a hacerle un pin también a cisco creo que nos decía se van a capturar también no sabía yo que si ponía cmp no capturaba los de la versión 6 pero bueno mira algo nuevo que se aprende y el de google vamos a hacer también el de google.com aquí tenemos otra vez el servidor de nombre de dominio que nos traduce este www.world.com nos lo traduce a una dirección ip acordaros que el dns servidor de nombre de dominio nos facilita esta tarea de no tener que acordarnos de las direcciones ip y menos de esas direcciones ipv6 es como el dns es similar a una agenda de teléfono recordar todos los números de teléfono siempre llanamente acordándome quiero llamar a pepe y ya ahí se traduce pepe a lo que es el número de teléfono bien pues aquí tenemos todos los mensajes fijaros que hay incluso ciertos mensajes en los que se están controlando los vecinos están aquí estos son como a ver sería adelantarme un poco a los contenidos que vamos a ver pero es como que vecinos tengo alrededor quien se conoce quien no las redes están constantemente mandando información flujos de información ya lo veréis bien pues nada paramos la captura que es lo que nos dice aquí que paremos la captura se inspeccione y analice los datos de los ojos remotos dirección ipv6.com y la dirección MAC bien la dirección ipv6.com no me haría falta ni siquiera sacarla de del website podría sacarla de aquí porque me las está dando pero bueno vamos a ir a yahoo.com que será de las primeras que tenemos aquí es esta es esta que aquí es esta que aquí vamos a ver 5b0 5b0 yahoo yahoo bien me está preguntando por la dirección MAC si yo señalo esta o esta da igual vamos a abrirla un poco más fijaros esta de aquí y me fuera a lo que es la origen esta es mi dirección MAC y esta se supone que es la dirección MAC del otro lado de destino pero no es la dirección de yahoo esto está equivocado o sea yo no puedo obtener la dirección MAC de yahoo eso va a ser la dirección MAC de mi router estoy aquí estoy en esta parte según el esquema estoy lanzando un pin hacia internet y la que me va a dar es la MAC de aquí acordaros del ejemplo que os he puesto y yo acabo de explicar es esta MAC yo no tengo acceso a la MAC del servidor vale esa MAC si nos fijamos en el siguiente paquete va a ser la misma y si vamos a por ejemplo a los otros al de era yahoo cisco este que es de cisco que tiene esta dirección IP podéis copiarla y pegarla perfectamente podéis decir aquí en internet protocol pues el destino botón derecho y le dais copiar valor y lo pegáis en el documento donde se os pida la dirección vale y si nos fijamos aquí nos va a dar exactamente la misma MAC FB perdón si FB la de no la de destino la 68 perdón esta es la mía la FB es la mía y esta 68 es la de destino que tiene que ser exactamente igual a esta ¿por qué? la de mi router vuelvo a decir ¿vale? bien continúo con la práctica que yo no se cuantos minutos media hora bueno dice cuando haga pin a las urls enumeradas observe que el servidor de nombres de dominio traduce la url a una dirección ip observe la dirección ip recibida para cada url puede tener la captura de datos haciendo clic en el icono stop vale eso ya lo hemos hecho esto también ¿qué es importante sobre esta información? pues que en todas las direcciones MAC de Google de Cisco y de tal vamos a tener la misma dirección MAC porque no son esas las direcciones MAC de los servidores en la dirección MAC de mi router de mi puerta de enlace ¿en qué se diferencia esta información de la información de pin local que recibió en la parte 1? pues en esta parte en la parte de las direcciones MAC porque yo no tengo acceso bien dice ¿por qué Wiresharm muestra la dirección MAC vigente de los hosts locales pero no la dirección más vigente de los hosts remotos? que no tenemos acceso a esa MAC que están muy lejos no, no tenemos acceso vale si no pertenecen a la red local no no la vamos a conocer acordaros voy a volver a hacer otra nota aquí los switches trabajan en la capa 2 de enlace de datos trabaja con direcciones MAC un switch no me une redes un switch une dispositivos trabaja con direcciones MAC unen dispositivos los routers que trabajan con direcciones IP sí que unen redes lo que sí que tenemos es tanto la dirección origen como la dirección destino las mismas esas sí que es verdad están son iguales bien vale para crear una nueva regla ventana de entrada que permite al tráfico ICMP a través del firewall dicen a media hasta el control hasta el panel de control vamos al panel de control dentro del panel de control me dice en sistema y seguridad aquí en la categoría Sistema y seguridad Sistema y seguridad y aquí dentro en la ventana Sistema y seguridad haga clic en Windows Defender Firewall aquí Windows Defender Firewall ahí lo tenemos dice en el panel izquierdo de la ventana haga clic en ajustes avanzados ajustes avanzados configuración avanzada hasta aquí vale vale y aquí nos dice que tenemos que hacer hacer clic en las reglas reglas de entrada input rules en la barra de la izquierda y luego clic en nueva reglas de entrada y luego clic en nueva regla vale tendríamos que hacer un clic en nueva regla y aquí dentro pues no se que nos va a poner dice se inicia en el asistente de nueva regla y en la pantalla tipo de regla haga clic en el botón custom y haga clic en siguiente no se si es esta o esta vale dice nueva regla customizada pues personalizada y hacemos clic en el botón siguiente y hacemos clic en el botón siguiente ahora no veo yo el botón siguiente donde esta ahora si que sube que no esta fino hoy vale todos los programas vamos a ver que lo dice aquí en esta parte en el panel izquierdo haga clic en la opción protocolos y puertos protocolos y puertos protocolos y puertos tiene el menú desplegable tipo de protocolo vale tipo de protocolo y hacemos clic en icmpv4 y luego le damos a siguiente le damos a siguiente le damos a siguiente cifres locales y remotas y haga clic en siguiente para continuar cualquier dirección ip si esta siguiente para continuar de forma predeterminada esta regla se aplica a todos los perfiles haga clic en siguiente permitir las peticiones y finalizar venga va a ver siguiente las permitimos todas siguiente y el nombre de la regla pues ic icmp bueno v4 entrada ya tenemos esta regla y la vemos que esta ni entrada ay por favor bueno no pasa nada lo dejo así no voy a cambiar agua se me pasa por hacer las prácticas estas nuevas de la noche y si una vez completada la práctica de laboratorio es posible que desee deshabilitar o incluso eliminar la nueva regla que creo en el paso 1 pues si no voy a dejarla puesta entonces podemos o bien deshabilitarla deshabilitar regla como veis queda deshabilitada las que se están aplicando son todas estas o bien le doy a zazca elimino y la elimino y arreando que es gerundio vale es más que nada para enseñaros a hacer una regla bueno yo aquí no no os evaluaría de esta parte porque espero que sepáis que se puede hacer el saber no ocupa lugar aunque ya sé que a vosotros ocupa demasiado bueno pues nada cerramos esto salir sin guardar no lo queremos esto de aquí lo cierro también creo que la práctica está bastante clara si tenéis cualquier duda intentaré intentaré realizarla otra vez el lunes en clase esperemos que la tecnología no se nos amotine en esta ocasión vale y si quiera falta pues la vuelvo a grabar la vuelvo a explicar las veces que haga falta que ya lo sabéis no hay ningún problema cualquier duda sugerencia bien me la hagáis a través del canal bien me la hagáis en clase estoy para vuestras dudas sugerencias y lo que haga falta y nada espero que haya quedado todo claro buenas noches